Soy candela, soy una llamada De cuando tengo el ritmo Y vuelvo que haré matas Y usted candela, suerte de ver Usted es la candela de la familia ¿Ve cuando dicen alguien es candela? Es alguien pilas, alguien iluminado, alguien creativo Alguien que le aporta todos los días Lo bueno es divertirse, pasarla bien Y jugar de la A a la Z Ponle la letra Y empezamos jugando este juego con Jorge Jorge, te voy a dar la definición Y te voy a decir O va a aparecer la letra con la que empieza la palabra Entonces, si sabes, la decís de una vez Dice así Documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas Especialmente aquellos que deben constar Permanentemente de forma oficial ¿Cómo se llama este documento? Donde hay acontecimientos, cosas Pero son documentos oficiales Con la letra R Relaciones No, arriesga otra Vas a tener que ir dentro de un poco ahí si te vas a casar Registro Al registro civil tiene que ir obviamente El papel no te agarra Nada de Los con papeles, Jorge La boda como debe ser Muy bien Vamos con la siguiente Atención Empieza Este es el significado Término utilizado para designar un favor Al adquirir un servicio Ganancia que se obtiene de un proceso o una actividad económica Empieza con la letra P Término utilizado para designar un favor Cuando tenés una ganancia ¿Qué tenés con la letra B? Beneficiencia Parecido Beneficio Beneficio Bien Ahí está Muy bien Respondido correctamente Se completa la palabra Beneficio Bueno Florina Lvi Vamos Que esto va a salir muy bien seguramente La palabra es la siguiente Florina Lvi Capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz o calor Fuerza para actuar física o mentalmente ¿Cómo se llama esta capacidad? Que produce movimiento, luz, calor Que actúa física o mentalmente y empieza con la letra E Energía Muy bien Florina Lvi Correcto Al segundo lo dijo Energía Correcto Aplausos por favor para la participante Muy bien Vamos a ir con la siguiente Atención Bueno La siguiente es Ahí está la palabra energía La siguiente para Florina Lvi es Resultado máximo conseguido hasta un momento determinado en una actividad Mejor resultado La puntuación más alta por una persona en una modalidad deportiva como en atletismo ¿Cómo se llama este resultado máximo? Este resultado o esta puntuación Que es la mejor de todas Con R Cuando dice esa persona lo alcanzó Esa persona es en tal disciplina Con R El mejor resultado El mejor puntaje es Récord Récord Tiene el récord de El mejor Pateador El mejor arquero ¿Verdad? Exactamente En las artes marciales también Obviamente En todos lados Siempre se registra un récord Y por este lado está brendita No se siente sola brenda Acá estamos nosotros Porque está sin el otro participante ahí Nosotros aquí estamos Desde lejos Pero dándole todo nuestro cariño Brenda Vamos a ver ¿Qué tal le va con la palabra? Que dice así Conjunto de reglas y ejercicios destinados a enseñar una actividad, un arte o una ciencia O modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado fin determinado ¿Cómo se llama este conjunto de reglas que llegan a una conclusión? Empieza con la letra M ¿Qué utilizo? Son muchos pasos que tengo que seguir ¿Qué estoy utilizando con M? Una meta ¿Una? Meta Parecido No es meta Pero por ahí va ¿Qué utilizo para llegar a ese resultado? Un Un método Era un método Estuviste muy cerquita Bueno Atención Lo que vas a tener que adivinar Ojalá te vaya muy bien Es un modelo De negocio En la que una persona tiene derecho a un servicio mediante una cuota Se comercializa intermitentemente en periodos variables Del consumo de un producto O se accede a un servicio O sea, pagas una cantidad en cuota y tenés derecho a ese servicio permanentemente Empieza con la letra S Pagas y decís, ah bueno, recibo este servicio porque esto es una Con S Es una suscripción Es una suscripción Eso es un modelo de negocio que es muy, bueno, prensa libre y muchísimas otras entidades Uno tiene su aporte y recibe un beneficio constantemente Lo han hecho muy bien, todavía queda un juego, no se me asusten De la A a la Z le pusimos la letra A Música 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 Música